Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, siempre blaugranas, de vuelta, de vuelta con el club del régimen y con el franquismo que le pregunta Carlos Padilla en una entrevista en el purgatorio a Valdano sobre este tema, en una entrevista en la que, bueno, solo le ha faltado a Carlos Padilla, este periodista, sacarse la bufanda del Real Madrid, ¿no? Es curioso, ¿no? Es curioso, pero vamos a quedarnos con el tema de lo que contesta Valdano, que blanquea, blanquea todo lo que ocurrió. En esa época de la dictadura y en la que niega la mayor, como siempre hace el madridismo, ¿no? Que lo niega todo y dentro de poco, pues negará también que el amigo Aznar recalificó la ciudad deportiva o que el amigo Almeida le concedió Parkinson a Florentina. Nos lo habremos imaginado, seguro que dentro de unos años nos lo habremos imaginado, ¿no? Lo curioso es que me entero de esta entrevista por Sport, prensa ibérica, ¿no? Que nos pone el clip del vídeo en el que, bueno, pues se supone que le dan un zasca Valdano a la porta, ¿no? Ese es el nivel de prensa ibérica, Sport, que nos informa también a los culés con estos temas que nos interesan tanto, ¿no? A mí también lo que me sorprende es que vuelvan a mover otra vez esta mierda después de tantos meses. Pero, bueno, parece que el madridismo es así, ¿no? Antes de ir con la pregunta que le hace Carlos Padilla a Valdano sobre el tema de lo que ocurrió con la porta y con el franquismo, pues resulta que le hace otra pregunta que también viene muy a colación anteriormente y que, bueno, demuestra bastantes cosas. Vamos a escucharla y luego la comentamos. Lo primero que le pregunta es, bueno, la entrevista es mucho más larga, pero sobre este tema es una pregunta sobre la marca Madrid, que es muy curioso. ¿El Real Madrid es la marca, la compañía que mejor vende a España al mundo? ¿El Madrid es la mejor compañía que vende a España al mundo? Sí, en tu imaginación, Carlos Padilla. Sí, para mí fue la primera gran multinacional. Fue la primera. Valdano aquí es un poco legal, dice, fue la primera multinacional. Porque decirle lo que es ahora, hay que ser muy talibán del madridismo y muy cavernario, ¿no? Muy cavernario lamedor de Florentino Pérez, ¿no? Española, una multinacional sin trascendencia económica, una multinacional emocional. Sin trascendencia económica. Pero muy potente hasta el punto de que cualquier gobierno que pasa por aquí termina convirtiéndose embajador, ¿no? Cualquier gobierno que pasa por aquí acaba convirtiendo a la Real Madrid en embajador. Es que ellos mismos se han delatado, ¿eh? Valdano él mismo se delata y luego, sin embargo, niega la mayor con el franquismo. Esta es la realidad de esta gente, ¿no? Cualquier gobierno que pasa por aquí, ¿eh? Que pasa por aquí convierte a la Real Madrid en embajador. Ya, 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 ya. O le ayuda, o le hace palancas, o le regala parkings, o le regala terrenos, o le recalifica ciudades deportivas, ¿verdad? Porque no lo contamos todo. Aquí se descojona Carlos Padilla en plan de, sí, sí, sí. El Madrid no es el mejor. Hay que ver, ver la entrevista, por favor, ir al purgatorio y ver la entrevista a Jorge Valdano porque no tiene desperdicio, ¿no? Aquí viene la pregunta, la del millón de dólares. Te iba a decir, ¿te cabría cuando algunos, de manera espuria, digamos? De manera espuria, ¿eh? De manera espuria. Intentar relacionar franco, el franquismo con el Real Madrid. Mucho, mucho. Eso te cabría mucho. Mucho, mucho, mucho. Mucho porque soy consciente de lo que cuesta ganar un título. Y que me digan que me benefició no sé quién. ¿Cómo que no sé quién? No sé quién. ¿Cómo que no sé quién? El caudillo. ¿Cómo que no sé quién? Que no era cualquiera, ¿eh? Que era el dictador que había en España. Vende. Que me pone muy mal. Y además hay datos que son concluyentes. O sea, el Real Madrid, cuando llega Franco, está 14 años sin ganar la Liga. Sí, sí, correcto. Esta es la manera de tergiversar y manipular que os enseñó la cavernita. Y que, bueno, Valdano veo que lo ha aprendido bien. Claro que cuando llega el franquismo, o tras la guerra civil, el Madrid, que no pintaba nada hasta entonces, era el tercero en ganar Ligas en España, tras el Barça y el Atleti Club. Ya lo he contado en algún vídeo, Valdano. Pásate por el canal. Infórmate un poco de historia y de fútbol y de todo. Un poco, ¿no? Por lo menos de... No, 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 no. No voy a dar lecciones a Valdano. Un gran jugador y un gran entrenador. Digo sobre historia de España. Sobre historia de España, igual sí se tiene que venir a informar siempre a las granas o a otros canales, ¿no? El Real Madrid, claro, que pasó 14 años sin ganar nada porque no pintaba nada y porque al caudillo le importaba un huevo el fútbol. Sí, le importaba un huevo el fútbol. Quería gobernar y quería mover otro tipo de cosas una vez que acabó la guerra civil, ¿no? Hasta que se dio cuenta, o más bien, según cuenta la historia, Valdano, hasta que le hicieron darse cuenta de que el Real Madrid podría servirle muy bien, eso sí, en aquella época sí, como marca España, ¿no? Fuera del país y como intentar blanquear la dictadura fuera de España, ¿no? Que es lo que se hizo, ¿no? Eso hay que saberlo. Entonces, por eso pasó tantos años. Luego empezó a ganar, luego empezó a robar jugadores como Di Stefano, luego empezó a ganar Copas de Europa inventadas, ¿eh? Todo ese tipo de cosas no lo cuentas, ¿verdad? Luego empezó a ganar Liga sin parar, en el final también del franquismo y en la transición, que también estaba llena de franquistas, aunque ya no existiera el franquismo como tal y ya hubiera un rey en España, había una transición, que hay que saber un poco de historia, que estaba llena de franquistas. De hecho, uno de los mayores era Plaza, ¿no? Que estaba ahí puesto a dedo como presidente del Comité Técnico de Árbitros, ¿eh? Ríete de Negreira, comparado con Plaza, ¿no? Que era el presidente del Comité Técnico de Árbitros aquel que dijo mientras esté yo de presidente del Comité Técnico de Árbitros el Barça no ganará nunca la Liga y así lo cumplió. Hasta que no se marchó en el 89 las cinco ligas que ganó el Madrid seguidas hasta el final, ¿no? Y justo cuando marchó empezó a ganar el Barça las ligas en España, ¿no? Curioso, ¿no? Pero eso no lo cuentas, ¿verdad, Valdano? Cuando acabó ese franquismo y cuando acabó ya la salida de muchos franquistas de todas las instituciones, sobre todo a finales de los 80, todavía duraron muchos años, no se acabaron un día para otro, hay que saber un poco de historia, pues el Madrid se había proclamado ya como el líder indiscutible de la Liga Española, había pasado al Barça, al Atleti Club y a todos, ¿verdad? Había ganado no sé cuantísimas ligas seguidas y de eso no habla, de eso no interesa hablar, ¿no? Hablamos solamente del dato que nos apetece. Claro, Valdano, claro. En fin, continuamos. Y si Franco era madridista, lo disimuló un fenómeno. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa! Pero es que además luego gana cinco... Lo disimuló con Di Estefano también, lo disimuló, sí, cuando ya primero... Porque para recalificar los terrenos de la Ciudad Deportiva, primero se los tuvieron que regalar en el franquismo los terrenos de la Ciudad Deportiva al Madrid para que construyera allí, los expropiara y construyera allí el estadio, ¿no? O sea, la Ciudad Deportiva, perdón. Eso no hablamos tampoco, tampoco lo comentamos. No, no pintaba nada, hombre. ¿Qué va? ¿Qué va? Champions, cinco Copas de Europa seguidas, cuando Franco en Europa era un apestado político, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Si las Copas de Europa las inventó con el equipo, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? De hecho, lo utilizó, lo utilizó para hacerse notar fuera de España, como campeón de una Copa de Europa que luego, en aquel momento ya lo he comentado muchas veces, no era para nada la más importante. Estaba la Copa de Ferias que era mucho más trascendente en aquella época, en aquella época. Entonces, ¿dónde está la influencia? ¿Dónde está? Nos la hemos inventado todos los españoles, que no pintaba nada. ¿Qué en Madrid? ¿Qué iba a ser el club del régimen? No lo sabía nadie. Si no lo sabía nadie, pregunta a gente de aquella época, pregunta a gente de aquella época o a gente de ahora mayor. Es que vamos, yo me descogono. Lógicamente, Madrid era una especie de embajador. Pero no decías que no pintaba nada, ahora era un embajador. Antes decía que todos los gobiernos habían utilizado al Madrid de embajador. Luego dice que el franquismo que no, que no intervino nada y que no, y que el Madrid lo hizo todo solo. Y ahora dice que sí, que era una especie de embajador. ¿En qué quedamos, Valdano? Aclárate, por favor. Un país que tenía las fronteras prácticamente cerradas a la diplomacia, pero eso por la capacidad que tuvo el Madrid de trascender internacionalmente. ¿Y cómo tuvo la capacidad el Madrid de trascender cuando no era nadie? Cuando no era nadie, cuando tú mismo lo has dicho, que ante la llegada del franquismo no era nadie en el Gran Madrid. Pues gracias precisamente a pasar a ser el club del régimen. A robar, por ejemplo, a Di Stéfano al Barcelona cuando ya estaba entrenando con Kubala, como hay fotos que ya sabéis todos, de los dos jugadores. Por ejemplo, entre otras cosas, entre otras cosas, entre otras muchas cosas. Gracias a gente que supo imaginarse el futuro antes que los demás. Lo mismo que el Madrid está dentro de los que fundaron la FIFA. ¿Cuándo? Cuando se fundó la FIFA no existía la Federación Española de FIFA. Interesante, mira, esto no lo sabía. Sin embargo, el Madrid ahí estaba, ¿no? Y estuvo entre los creadores de la Copa de Europa. O sea, que siempre tuvo... Y de la UEFA no, ya porque ya solo le faltan como instituciones corruptas, ¿no? FIFA, UEFA, ya le falta poco. Pero curioso, curioso, ¿eh? O sea, que estuvo entre los organizadores de la FIFA. Mira, eso sí que me lo ha enseñado él a mí. Curioso, curioso. La mente... Mirando hacia el futuro, ¿no? Claro, claro, claro. Que te explique Valdano quién, por ejemplo, consiguió los derechos de televisión que ahora tenemos para los equipos de fútbol cuando antes había que darlos gratis. Que le pregunta por ahí por Can Barça. Pregunta por ahí por algún presidente que tuvimos... Te doy una pista antes de Gaspar. Venga, antes de Gaspar. Pregunta a ver quién lo consiguió. Igual también... Pregunta también quién consiguió tener una cantera y ser un ejemplo del mundo como una de las mejores canteras desde los años 70. Pregunta por ahí también, a ver, si te dicen algo. Que no inventó el fútbol el Madrid, vaya, ¿no? Precisamente poco ha inventado. ¿Qué te pareció que el vídeo que salió cuando Laporta dijo esto de Franco, del Madrid? Cuando dijo esto, ¿no? Esta está abogada, ¿no? Según Carlos Padilla está abogada, ¿no? Fíjate, claro. Tampoco ha estudiado el Carlos Padilla de su historia. Igual es que no sé. Igual es muy joven y con estas leyes que hay ahora mismo en España un poco lamentables de educación. Igual no estudió historia. Puede ser, puede ser. Y entonces el Madrid sacó un vídeo en Twitter que seguro que habrás visto respondiendo al Barça y poniendo imágenes del cura. Fue una respuesta. ¿Del cura? ¿De qué cura? ¿Del cura que estaba ahí inaugurando el Camp Nou? ¿Y qué demostraba eso? ¿Qué demostraba eso? Un Camp Nou lleno de franquistas y eso demostraba que el Barcelona estaba con el franquismo. Eso es lo que quería demostrar ese vídeo, ¿no? Claro. Os imagináis. Me imagino que alguien en su sano juicio puede pensar que en la época de la dictadura donde te pegaban un tiro por menos de nada tú podías inaugurar el Camp Nou sin llenarlo de ministros franquistas. Claro, claro. Como lo de las medallas, ¿no? Claro, claro. Las medallas, me imagino que a punta de pistola también le daría medallas yo al franquismo. Por supuesto que sí, ¿no? No te quedaría otro remedio, ¿no? Oye, o le das una medalla o te pegan un tiro. Hombre, pues hombre, dale la medalla mejor, ¿no? Pero bueno, a eso hay que estudiar un poco de historia, hay que saber un poco. Hasta el marca lo reconoció, ¿no? De que algunas condecoraciones no le quedaron otro remedio al Barça que dárselas, ¿no? Al caudillo. Y aquí viene la gente a decir no, 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 es que el vídeo aquel, ¿no? En fin. Fue una respuesta a un discurso muy, muy agresivo. Fue una respuesta a un discurso muy, muy agresivo. Bueno, no, fue una respuesta agresiva a un discurso real que te molesta porque no te gusta la realidad de la historia de tu club, que es el problema que tiene el madridismo. No le gusta ni la realidad de quien los fundó, dos catalanes que lo han escondido en su página web y en su historia siempre, y no les gusta la realidad de lo que ocurrió con el franquismo. Pero esa es la historia del Real Madrid, chicos. Presumir de ella, ¿no? Ya está. O si no presumir, por lo menos no la queráis esconder. Es la que es. Y el que empieza con las agresiones no tiene por qué quejarse si las agresiones tienen una respuesta proporcional o desproporcionada. O sea, el que empieza con las agresiones no tiene que quejarse. El que empieza con las agresiones no fue el Barça ni Laporta. Fue la caverna y fueron los madridistas con el tema Negreira. Eso para empezar. Eso para empezar. Entonces, el que primero se defendió fue Laporta. Luego a ellos les molestó que les contaran las verdades del barquero y ahora dicen que está justificada la respuesta, aunque sea desproporcionada, está justificada porque te han agredido. Que luego dice otra cosa todavía mucho más grave. Yo no sé si ha sido consciente, Valdano, de lo que ha dicho. O sea, si yo te pego a ti... ¿Cómo? Oye, pues arriesgo a que tú me pegues un tiro. ¿Cómo? Si tú me pegas a mí, me arriesgo a que me pegues un tiro. O sea, estás justificando que si alguien te pega le puedes pegar un tiro. ¿De verdad he oído eso? De verdad, es que ni siquiera voy a hacer sangre de ese tema de Valdano porque yo creo que ya, pues igual las neuronas le han patinado un poco y se ha confundido. O sea, ha tenido que confundir porque yo creo que si esto lo escucha se tendría que horrorizar de lo que ha dicho, ¿eh? Acojonante. Bueno, pues... Ten en cuenta eso. Mientras está contestando Valdano hay que ver la cara de Carlos Padilla disfrutando como de... Así que, fíjate, es que... Es que Laporta, es que el Madrid, es que el Barça... Es acojonante, ¿eh? Cuando te metes en la guerra, ¿no? Ahora, yo también estoy un poco cansado de ese cuento y me pareció que empezaba a ser necesario una cierta contundencia en el discurso para poner las cosas en su lugar, ¿no? O sea, una cierta contundencia en el discurso para poner las cosas en su lugar que fue manipular, tergiversar la realidad. ¡Ja, ja! ¡Un aplauso, Valdano! Te tenía, fíjate, hasta ahora te tenía como alguien bastante cabal, ¿no? Aunque fueras madridista te tenía como alguien bastante cabal pero, claro, cuando te preguntan sobre ciertas cosas te pierde ya el fanatismo, ¿no? Y te pierde ya el discurso, ¿eh? Que os han contado desde pequeñitos a los madridistas y que no saléis de él, ¿no? En fin, pero es curioso, ¿no? No, contra eso tenía... Si él mismo lo reconoce antes de que el gobierno, ¿eh? Incluido la dictadura y el franquismo habían cogido al Madrid como el estandarte, ¿no? Y eso también ha significado ayudar. ¿Le ayudó el franquismo? Claro que sí, no pasa nada. Es lo que pasó. Es lo que pasó. Si el problema ya no es lo que pasó el problema es que no queremos que siga pasando y lo sigue pasando. Pasó con Aznar que recalificó la ciudad deportiva que primero te había regalado el caudillo, el franquismo te lo había regalado y luego tú la pudiste recalificar y hacer un pelotazo y hacer un palancazo de 500 millones de euros con eso que no era tuyo que te habían regalado el Estado, club, Estado primer club, Estado del mundo, Real Madrid y ahora tenemos terrenos que te regalan en Madrid tenemos los parkings que te dan a dedo ¿eh? Perdóname, Valdano la realidad es la que es te gusta o no si no te gusta haz otra que tu club trabaje o funcione de otra manera pero la historia es la que es en fin, nada más chicos la verdad es que no tenía ganas de volver a tratar el tema pero me he visto obligado porque encima te lo ponen en medios de comunicación de supuestamente del Barça encima empiezan esto a retuitearlo por ahí es acojonante hay que dejar a la gente retratada porque si no tienen ni puñetera historia ni puñetera idea de historia que estudien un poco y que aprendan y si la saben y están mintiendo y tergiversando pues todavía hay que retratar más y que dejar en evidencia a esta gente nada más chicos lo dejo aquí dejadme vuestros comentarios suscribiros al canal si os gusta dar a like da a la campanita y nos vemos en próximos vídeos un abrazo a todos